Fueron nuestros vecinos quienes se acercaron y nos contaron a aquellos que tenían guardado durante muchos años. Así comenzamos a reconstruir la memoria en Esquel. Pero queremos afirmar que el Estado de Derecho no es patrimonio ni de un gobierno ni de un partido político, es de toda la sociedad. Por lo tanto, lo que hemos alcanzado, debemos cuidarlo entre todos. Argentina llegó a ser modelo en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Los trabajos del equipo de antropología forense argentina han sido solicitadas en distintas partes del mundo, lo mismo que los derechos de identidad impulsados por abuelas, los llamados derechos argentinos, que han protegido y lo siguen haciendo a muchas personas en nuestro país y en otras latitudes. Abuelas de Plaza de Mayo busca personas vivas, nietos que fueron apropiados en un plan siniestro y sistemático, personas que hoy todavía no saben quiénes son sus padres, cuál es su familia biológica, cuál es la historia de esa familia. Por lo tanto, sobre esas personas todavía está vigente el delito de apropiación y robo de identidad. Sus madres fueron desaparecidas después de darlos a luz. Esos delitos tampoco se extinguieron. Son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Sus responsables deben ser juzgados y condenados. Un gobierno elegido democráticamente no debe pretender ir marcha atrás con estos avances. Eso no solo es una afrenta a la memoria de las víctimas, sino además vulnera al Estado de Derecho, porque es un claro mensaje hacia la sociedad de que la justicia es manejable. Y ante esto lo estamos y estaremos atentos y movilizados para frenar esas políticas. La comunidad debe hacerse cargo de la memoria, indefectiblemente. Lo que está en juego no es poco. Es la preservación de la calcidad de la democracia que obtuvimos con plenitud de derechos para todos. ¿Qué mensaje nos quiere enviar este gobierno deteniendo a dirigentes sociales y políticos? ¿Qué garantías tenemos? La gente de a pie. Que no se nos encarcele si le conviene al poder. ¿Por qué es tan difícil encontrar un espacio de diálogo entre docentes y el Estado Nacional? ¿Acaso no hay política nacional de educación? ¿Por qué se pretende vulnerar a los trabajadores y al pueblo en general, fortaleciendo a las empresas mineras y a los grupos concentrados? ¿Por qué se desfinancia a los organismos de derechos humanos? Movilizándonos, unidos, vamos a detener estas políticas. Exigimos la inmediata liberación a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra ilegalmente detenida desde hace más de 14 meses, en un contexto de profunda y violenta persecución política a todo el arco opositor. Que preservemos el diálogo en nuestra sociedad y respetando a las organizaciones de los trabajadores y a sus dirigentes. Que se recuperen las garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Que se rejerarquice la educación pública para todos los sectores sociales. Que se dialogue en paz y sin represión con los miembros de los pueblos originarios. Que en nuestra ciudad el Estado Municipal preserve con presupuesto los sitios de memoria, tanto aquí en la plazoleta de la democracia, donde repusimos la quinta placa Norberto Amaturi, como colocando luz y agua en el espacio donde desde hace años se erige la escultura que conmemora a Eduardo Colela, desaparecido en Esquel. Que el Honorable Consejo Deliberante acompañe las iniciativas de los ciudadanos en materia de memoria y derechos humanos. Rechazamos los intentos de manipular a los jueces, la interferencia en las causas de lesa y humanidad, privilegiando a los condenados con arrestos domiciliarios. La concentración económica que evita la justa distribución de la riqueza en los sectores más vulnerables y que justamente vulnera los derechos humanos. En este clima de tensiones políticas, sociales y económicas, nuestra democracia se pone de pie, marcha y exige cumplimiento estricto de las leyes. Preservando la memoria y la calidad institucional. Exigiendo justicia es permitir que sigan apareciendo los nietos que fueron apropiados. Es seguir luchando por la vida. La memoria no se mancha. Son 30.000 los desaparecidos y tal vez más. Faltan 400 nietos por recuperar. Gracias. 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 Gracias.